de este sector. Vamos ahora con noticias metropolitana, los bomberos y la defensa civil realizaron un simulacro de gestión del riesgo en varios sectores del municipio de Envigado, para que la comunidad esté preparada ante un eventual desbordamiento o alguna situación de riesgo. En Envigado se realizó el primer simulacro municipal de avenida torrencial de la quebrada La Ayurá, para que la comunidad cuente con elementos claros que las permitan reaccionar de manera adecuada ante la ocurrencia de una emergencia. Para eso se hizo el despliegue con el trabajo con la comunidad puerta a puerta y con líderes de la zona. Personal del hospital Manuel Uribe Ángel también participó del simulacro con el colapso del primer nivel de la estructura por inundación y alcantarillas en mal estado, lo que obligó de forma simbólica a la evacuación de pacientes y personal médico. Se hizo desplazamiento de personal, de pacientes, ellos hicieron un trabajo bien interesante. El primer simulacro por desbordamiento se realizó en varios sectores del municipio de Envigado, en las viviendas aledañas a las quebradas, para que las personas sepan cómo evacuar en caso de emergencia. Verdaderamente seamos conscientes de que cuando vaya a haber una catástrofe o inundaciones en el barrio o en cualquier parte de la ciudad, que debemos de ser adecuados para evacuar. El simulacro también evaluó la capacidad de la administración municipal y de los organismos de respuesta para atender situaciones como estas en caso de presentarse una inundación o avenida torrencial en la quebrada La Ayurá.